Hola dulceros y bienvenidos un día más al canal. Hoy empezamos con las recetas navideñas. Y vamos a hacer las galletas de jengibre. Nunca había probado hacerlas, ni las había probado. Y me han encantado por lo menos mi receta. No pican, aunque llevan jengibre, y están riquísimas. Además os voy a enseñar cómo decorarlas, muy fáciles. Recordaros que en el blog de la Dulce Eva, tenéis recetas para poder imprimirlas. Super chulas, están diseñadas por mí. Además si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me dejáis un mensajito por aquí abajo, o un email, como sea más fácil. Los ingredientes os los dejo en la cajita de información. Y espero que os guste. Comenzamos. 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 Así nos va quedando nuestra mezcla. No os preocupéis, vamos bien. Ya sabéis que me gusta enseñaros las recetas, cómo hacerlas más fáciles. Pero si para vosotros es más fácil con la máquina, lo podéis hacer con la amasadora sin problema. Comenzamos. 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 Llega un punto de la masa que es más fácil seguir amasando con la mano Así que vamos a seguir Ya veis que el resultado es una masa blandita pero no pegajosa Ese es el punto Esta es la marca de melaza que yo he encontrado Os cuento que la melaza es lo que sobra al procesar el azúcar Lo que no llega a cristalizar Y de ahí sale la melaza Vamos a poner sobre un papel vegetal la masa Y luego ponemos otro papel vegetal encima Haciendo eso os evitaréis echar harina Que eso cambiará vuestra masa Empezamos a pasar el rodillo por encima Como veis en mi rodillo tengo unos niveles Si no tuvierais de esto podéis poner dos a los lados Es necesario que nuestra masa se quede bien planita Para que nos salgan todas las galletas iguales Gracias por ver el video La pasamos a una bandeja de horno y la vamos a meter en la nevera 30 minutos mínimo. Necesitamos que nuestra masa esté durita para poder trabajarla. Ahora sacamos nuestra masa de la nevera, cogemos el cortador que vamos a utilizar y vamos a empezar a hacer nuestras galletas. Al principio como la masa está fría os costará un poquito apretar hasta abajo y es posible que os salga la galleta pegada al molde, pero no hay problema, la apretáis un poquito con los dedos para abajo y sale perfectamente. Según las vamos sacando las vamos colocando ya en una bandeja de horno con papel vegetal preparándolas para meterlas al horno. Las meteremos al horno a 180 grados precalentado con calor arriba y abajo y las tendremos 15 minutos. Es complicado ver cuando está esta galleta porque al ser oscurita no sabemos si se ha dorado o no. Por eso son 15 minutos, dependerá del grosor también de vuestra galleta. No queremos que la galleta nos quede muy ancha, de hecho esta galleta está más rica crujiente que blandita. La masa sobrante la volvemos a amasar. la volvemos a estirar y seguimos sacando galletas. Si veis que la masa está muy blandita meterla 20 o 30 minutos otra vez en la nevera porque es una masa que al ser muy blanda la galleta se os va a deformar. Si veis que todavía se mantiene fría, pues nada, sacar vuestras galletas hasta terminar la masa. Pues aquí tenemos nuestra primera tanda de galletas. huele la cocina que ni os imagináis. Las vamos a dejar que se enfríen y vamos a decorarlas. He preparado glasa verde, roja y blanca para decorar nuestras galletas. Son muy sencillas de decorar estas galletas. Os cuento que la glasa la he hecho simplemente con azúcar glas y limón. Se queda, bueno ya veréis, estupenda, brillante, riquísima y es muy fácil de hacer. Simplemente tenéis que echar en un bol azúcar glas tamizada y vais echando limón hasta ver la consistencia que queréis, que no sea ni muy líquida ni muy espesa, lo justo para trabajarla. Luego los ceñís, las metéis en unas mangas y las tenéis perfectas para trabajar. Hacer la prueba. Yo os enseño unos cuantos modelos de ideas para poder decorar. Ya vosotros lo podéis decorar al gusto. Vamos con ellas. ¡Gracias! 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 como os dije al principio y tiene un sabor a canela y jengibre es una combinación perfecta yo nunca las había probado y me han encantado pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os juntéis toda la familia para hacer estas galletas y hasta el próximo vídeo Chau!